Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria, Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate panels. Esta filosofía defina a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate panels. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que avalan nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, B-Kine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web orecait.com E-Tekin es un servicio que busca cubrir todas las necesidades informáticas que pueda llegar a tener una pymes mediante un servicio integral. Este servicio integral se basa en ofrecer todos los servicios bajo un único proveedor. Desde servicios web, infraestructura IT y hosting, el propio RP y herramientas de control de horario. Ahora vamos a centrarnos en explicar más detalladamente qué significa SAP Business One. SAP Business One es un RP enfocado para pequeñas y medianas empresas, el cual pone a disposición del cliente una conexión rápida y fluida de todas las áreas y datos de la empresa, ya que controla todos los departamentos del negocio. Desde la gestión y la administración, la contabilidad y las finanzas, la compra-venta de productos y servicios, así como la gestión de los recursos. Todo esto ayuda a tener un mayor control y una visión mucho más general del negocio. Además, SAP implementa en todos estos procesos tecnologías innovadoras, como el análisis avanzado mediante Machine Learning, el Big Data, tecnologías cloud y tecnologías móviles para ofrecer soluciones más avanzadas y con una mayor capacidad analítica. Las principales características de SAP Business One son la oferta de procesos estandarizados, el enfoque en la operatividad diaria de una empresa, su diseño navegable e intuitivo y la gran escalabilidad que tiene, ya que las opciones de integración que ofrece son enormes. Business One y Horeca IT ofrecen distintas formas de acceder a este servicio, mediante on-premise en los propios servidores de la empresa, en servidores de SAP o en los propios servidores que ofrece Horeca IT en su servicio de hosting. Otro apartado clave de SAP Business One es que es un servicio multiplataforma. Puedes acceder a él de distintas maneras. La opción principal sería mediante escritorio, es decir, tener el programa instalado en tu propio ordenador. A día de hoy esta opción es la más completa. Otra opción sería mediante navegador web. Esta solución lo que busca es replicar lo que vemos en el escritorio en un navegador web. Puedes utilizar cualquiera del mercado. La última opción sería el web client, el cual es un producto o es un servicio, mejor dicho, que solo está accesible desde la versión 10, el cual está basado en el diseño Fiori, lo cual hace que sea mucho más intuitivo y amigable para el usuario. Otra opción que también ofrece SAP Business One es la de descargar apps en los smartphones, lo cual ayuda a poder acceder a la información de la empresa desde cualquier lugar. Aquí tenemos algunos ejemplos de servicios que ha ofrecido Horeca IT en empresas. Ahora vamos a centrarnos en la solución de Ticketbuy. Ticketbuy. Ticketbuy es un proyecto común de las haciendas forales y del gobierno vasco, cuyo objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas en los software de facturación de las personas contribuyentes, que permitan a la administración tributaria el control de los ingresos de sus actividades económicas y, en especial, de aquellas actividades embarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a los y las consumidores finales cobrados en macran medida en efectivo. Este sistema permitirá a las haciendas forales el control de los ingresos de todas las actividades económicas, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. Asimismo, la información obtenida podrá ser utilizada posteriormente para facilitar a los y las contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para ello, va a ser necesaria la utilización de un software que se va a denominar software garante. Este es el software registrado en las diputaciones forales para este cometido y garantiza la trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documentan las entregas de bienes y servicios, asegurando un comportamiento veraz y no manipulado. ORECA IT ya ha registrado su solución. ORECA Business One Ticket Buy and Battle Solution. Dependiendo de cada diputación, hay diferentes fechas de entrada en vigor. En Álava, por ejemplo, el periodo voluntario ya ha comenzado y el arranque obligatorio es el 1 de abril. Para asesorías que sean entidades colaboradoras de la diputación. El 1 de julio para las farmacias y el resto de contribuyentes que entran en la sección segunda de tarifas del IAE y el 1 de octubre para el resto de contribuyentes. En Guipúzcoa, el calendario se ha retrasado y lo hacen de una manera más gradual. Comenzará el 1 de julio para los profesionales de la gestión tributaria. El 1 de septiembre lo hacen las actividades profesionales de la sección 1, los grupos del 834 al 849. Y de la sección 2, del 851 al 899. A partir del 1 de noviembre, el comercio al pormenor, el sector de la hostelería y el hospedaje y el resto de profesionales. Ya en 2023, a partir del 1 de abril, los sectores de la construcción y promoción inmobiliaria. Transporte y otros sectores relacionados con los servicios recreativos culturales, y personales. Y termina el 1 de junio de 2023 con fabricación, comercial por mayor, telecomunicaciones y financieras y artistas. En Guipúzcoa, también se debe operar al 100% con Ticketbuy el mes anterior a la fecha obligatoria para poder acogerse a las deducciones. En Vizcaya, tiene un proyecto más específico y ambicioso denominado Batus, que engloba Ticketbuy, que es lo que nos ha ocupado, para establecer un control unificado de todos los sistemas de facturación que operan dentro de la comunidad autónoma. A pesar de ser un proyecto específico y más amplio, persigue el mismo objetivo, evitar la evasión y el fraude fiscal. Vizcaya ha retrasado de inicio hasta enero de 2024, aunque ya se puede operar en periodo voluntario. Batus abarca tres áreas. El propio Ticketbuy, los modelos 140 y 240 e IVA, Sociedad de Sirena. Se enviará el LROE completo, facturas emitidas, facturas recibidas, bienes de inversión, a través de los modelos 140 y 240. El envío de las facturas a Hacienda será trimestral, excepto para las empresas que están acogidas al SIN. En este caso, se deberán seguir presentando sus facturas en un plazo máximo de cuatro días. Vamos ahora a describir nuestra solución de Ticketbuy. Nos vamos a centrar en el funcionamiento de la solución para ARABA y BIPUZCOA. El proceso que sigue el ADOM de Ticketbuy es el siguiente. Cuando se emite una factura correctamente, se genera el fichero XML de Ticketbuy y se firma digitalmente. Ese fichero se guarda en el sistema y se envía a la diputación correspondiente y ya se puede entregar la factura al cliente. Este proceso va a ser transparente para el usuario, pero va a poder ver el resultado en una serie de campos de usuario como son el identificativo Ticketbuy, que este identificativo es una cadena de caracteres que debe ir en la factura y que identifica la factura en la diputación. Además, también está el campo de Status Ticket, que nos va a indicar el estado de esa factura, si se ha enviado correctamente a la diputación o si existen problemas en el envío. Como decimos, este proceso va a ser transparente para el usuario. Esto quiere decir que después de generar una factura correctamente y antes de imprimirla, se va a generar un archivo XML de esa factura según el formato ticketual de las diputaciones y se firmará digitalmente. Para la firma es necesario incluir el resultado de la firma de la factura anterior, es decir, van a seguir un encadenamiento. Una vez firmado, se guarda el archivo como un documento adjunto de la factura. Se genera el identificativo Ticketbuy, que también se guardará con la factura, y un código QR. Este código contiene la URL que permitirá al destinatario acceder a los datos de la factura en las diputaciones coladas. En ese momento, se podrá enviar el fichero Ticketbuy para ARABA e IPUTUA. El formato de impresión de la factura deberá incluir el identificativo Ticketbuy según las indicaciones de la normativa y el código QR, también siguiendo esas instrucciones misma normativa, para que, escaneándolo, nos lleve a la dirección web y comprobar el estado de recepción de esa factura en la diputación, en cualquier momento. Estos códigos tienen que seguir también la normativa respecto a su inclusión en el documento. También hay disponible un listado de las facturas encadenadas y su estado para que pueda consultarle el usuario y pueda navegar a cada factura para revisarla en caso de que sea necesario. Ahora vamos a pasar a realizar una pequeña demostración del funcionamiento de la URL. Como hemos comentado anteriormente, el proceso Ticketbuy va a ser transparente para el usuario. El usuario va a generar las facturas como lo suele hacer habitualmente. En este caso vamos a hacer una factura nueva desde cero, pero lo podría hacer desde un pedido o desde un albarán. A la hora de generar estas facturas, el sistema va a comprobar, antes de guardar la factura, que se esté introduciendo una dirección de facturación y el CIF del cliente, porque son datos que requiere Ticketbuy. Entonces, primero se comprueba antes de lanzar todo el proceso. Seleccionaríamos los artículos que tengamos que incluir según necesitemos y podríamos añadir la factura. Nos va a hacer las mismas preguntas que haría habitualmente y nos va a volver a confirmar que este documento no se puede modificar después de la creación. Una vez lanzado el proceso Ticketbuy, como hemos comentado anteriormente, se va a actualizar el campo de identificativo Ticketbuy, que es el campo que nos va a identificar la factura dentro de la diputación y el estatus. En este caso, cero, pero recibido porque se ha recibido en la diputación correctamente. También, en la pestaña de anexos, vamos a poder ver ese fichero XML que hemos enviado a la diputación. Este fichero va a llevar una serie de información tanto del emisor como del destinatario de la factura y datos de la propia factura. Desde detalles de las líneas a facturadas, incluso el descuento que lleva cada línea, a los datos generales de la factura, como las bases imponibles, las cuotas de impuesto o qué tipo de impuesto va a llevar. Y también, hemos mencionado que tiene que haber un encadenamiento. Aquí es donde se va a notificar ese encadenamiento con la factura anterior. Lo mismo que hemos visto que nos va a modificar los anexos incluyendo ese documento que es el que se ha enviado a la diputación, también hemos generado nuevos layouts o modificaremos los layouts de impresión de facturas de la empresa para poder incluir los otros requisitos de Ticketbuy, como son el identificativo T-buy y el código QR que debe ir en cada formato de impresión. En caso de que la factura tenga varias páginas, deberá ir en la última página. Ese código QR hemos dicho que va a llevar una URL que nos va a permitir comprobar el estatus de esa factura en la diputación correspondiente. En este caso, utilizando esa URL vamos a poder ver que esa factura realmente ha sido recibida sin problemas vamos a poder ver ciertos datos del emisor de quién ha generado esa factura, datos de la factura y el importe de dicha factura que van a coincidir con los datos que tenemos en nuestro sistema. ¿Qué es lo que pasa cuando nos hemos equivocado en una de estas facturas? Como normalmente hacemos en nuestro sistema cuando estamos trabajando con Business One, si nos hemos equivocado y podemos cancelar todavía esa factura, vamos a poder cancelar la factura y nos llevará a la pantalla de cancelación de facturas y la podremos añadir. El proceso de añadir lo que va a desencadenar es que enviemos un nuevo XML en la diputación con la anulación de esa factura. Nos generará otro identificativo y también tendremos una respuesta de la diputación. En este caso, vamos a enviarle un nuevo archivo XML que van a variar un poco los datos porque este va a ser de anulación. Va a ir con menos datos pero también va a llevar esos datos que tiene que llevar y la firma. En este caso, al tratarse de una factura de cancelación, no vamos a generar ese documento de impresión para el cliente porque tampoco habríamos enviado ese documento al cliente, el documento original. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando se trate de una factura rectificativa? En ese caso, lo que vamos a hacer es generar una factura rectificativa como habitualmente y al añadir esta factura y grabarse correctamente, se desencadenaría otra vez el procedimiento Ticketbank enviando un nuevo fichero con el formato requerido por las diputaciones para suministrar esa información. En este caso, volvemos a ver estos campos de usuario con el identificativo Ticketbank y el estatus de recibido. En el anexo, vamos a ver un nuevo fichero o anexo que en este caso va a tener datos de esa factura rectificativa y de la factura a la que está rectificada. Aquí también tendríamos ese QR que poner en el formato de impresión y podríamos comprobar en la web de la diputación que se ha recibido correctamente y los datos de esta factura. También nos podemos encontrar con diferentes situaciones que por ejemplo tengamos que emitir facturas con retención. Cuando emitimos una factura con retención lo vamos a hacer si el cliente tenemos marcado en los impuestos que debemos aplicar la retención seleccionaríamos igualmente los artículos y una vez que como siempre una vez que añadimos los datos necesarios para poder generar correctamente la factura en este caso tendríamos que indicar la retención que vamos a utilizar aquí ya guardaríamos esta factura y una vez que guardamos esa factura también se enviaría el xml correspondiente a la diputación nos generaría ese identificativo y nos va a mostrar el estatus dentro de la diputación. en este caso en el archivo que hemos enviado vamos a poder ver que estamos estamos indicando esa retención que estamos soportando en esta factura dentro de business one esta retención la vamos a poder indicar o en el pago o en la factura vamos a poder ponerlo para los diferentes tipos de retenciones distintamente como veníamos haciendo hasta ahora el propio software de Ticketbuy se va a encargar a comprobar dónde se está aplicando esa retención y vamos a enviar correctamente los importes según nos lo pide la diputación todo esto estamos realizándolo dentro de los datos de las facturas también tenemos otra acción para ver el estado de estas facturas que hemos emitido vamos a tener en el menú una opción que se ha dado en Ticketbuy y ahí vamos a poder ver las facturas encadenadas esto nos va a abrir un listado en el que vamos a poder ver las últimas facturas que hemos emitido y su estatus respecto al envío en la diputación con el estado y la descripción de ese estado así como la fecha y el identificativo Otebuy este listado vamos a poder filtrarlo por el tipo de documento por fechas o por el estado y además va a ser navegable a cada factura para que podamos entrar a toda la información relacionada de esa factura con esto terminaríamos la demostración del funcionamiento de la Don Ticketbuy 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 CC por Antarctica Films Argentina